El gerente de fronteras de la presidencia de la república confirmó que los migrantes que se encontraban en Arauquita se regresaron a la Victoria en Venezuela, en los albergues en Arauquita no se encuentra ninguna persona. En la mesa departamental de frontera que se realizó en el municipio de Arauca se dio a conocer que toda la población venezolana que había huido desde la Victoria Venezuela hacia Arauquita ya retornaron nuevamente a su país. Mire un mensaje muy importante, hoy estuvimos en Arauquita visitando un poco y revisando lo que ha sido una decisión que tomamos desde el gobierno nacional en compañía del gobierno departamental y de la alcaldía de Arauquita y es avanzar en una fase de transición donde lo que queríamos y teníamos como objetivo era a 30 de junio cerrar todos los centros de alojamiento transitorio que estaban en el municipio. Quiero anunciarle a todos los araucanos, a los arauquiteños que hoy en día no hay un solo migrante en esos centros de alojamiento transitorio. Ese es un mensaje muy importante porque se enmarca en lo que ha sido siempre nuestra premisa de que en Colombia no íbamos a tener campos de refugiados. En ese sentido creo que hoy tuvimos una muy buena visita en Arauquita en donde ya la fase de transición avanzó y obviamente estamos siempre preparados para una eventual contingencia. Según Lucas Gómez García, gerente de fronteras de la presidencia de la república, en el municipio de Arauquita terminó la crisis humanitaria. Yo podría decir hoy en día que la crisis humanitaria, esa crisis humanitaria de emergencia que movilizó recursos del orden nacional, del orden departamental, del orden local y de cooperación internacional la podemos dar por terminada en el municipio de Arauquita. El alto funcionario manifestó que en la mesa departamental de fronteras se trató el pago a los hospitales de la atención prestada de salud a los migrantes. Mire, hoy en la mesa migratoria que es un espacio institucional que queremos fortalecer, se han presentado varios escenarios. Obviamente hablamos de los temas recurrentes, salud, educación. En salud hay un tema que para nosotros es una preocupación constante y es el pago de la deuda a los hospitales públicos y a esa red de hospitales públicos por la atención a migrantes. Estamos buscando los mecanismos con cooperación internacional, con la cancillería y el liderazgo de la dirección de cooperación internacional de la cancillería porque tenemos una necesidad de ponernos al día con estos servicios porque también necesitamos mejorar los servicios. También miramos unos temas relacionados con educación en donde se nos dieron unas cifras muy significativas. Quizás la necesidad de 160 docentes adicionales en el departamento, en lo cual quedamos de hacer una revisión del tema, de ver cuál es la presión que está ejerciendo la población migrante a esa solicitud y a esa demanda para también desde el orden nacional buscar los recursos necesarios para empezar a brindar educación de calidad que es lo que queremos todos los colombianos. También hizo un reconocimiento al gobernador del departamento de Arauca por la atención prestada a la crisis humanitaria que se presentó en Arauquita. Mire, yo aquí quiero hacerle un reconocimiento muy grande al gobernador Facundo porque aquí ha habido un compromiso desde el día uno de su secretario de gobierno, de su institucionalidad para responder de manera articulada a las necesidades que implica una migración como la que tiene el departamento de Arauca. No olvidemos que este es un departamento fronterizo que ha tenido siempre una lógica binacional. La gente va y viene desde una lógica pendular y con el deterioro de las condiciones sociales en Venezuela pues se ha incrementado la migración hacia acá. Aquí Arauca está en la primera línea y yo creo que ha respondido presente. Yo lo dije hoy en un evento que tuvimos, es un lujo tener al gobernador que tiene Arauca y hay que aprovechar las sinergias y la manera de trabajar conjunto. En los albergues que fueron ubicados en el municipio de Arauca no se encuentra ninguna persona de nacionalidad venezolana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!